¡Hola gente linda! ¡Hola familia Unimedia! ¡Y este es nuestro vlog! Pero no es cualquier otro vlog, es un vlog especial. ¿Por qué, Rey? Porque hoy vamos a estar haciendo el shower virtual. ¡Sí! Y este shower virtual es traído a ustedes gracias a la gente de Creaciones Pariseo. ¡Eh! Creaciones Pariseo, que mira para allá cómo han puesto nuestras alas con esas bombas fabulosas y esas decoraciones. ¡Oye! Son súper, o sea, bien amables vinieron. Ella creó toda esta idea y hasta le hizo una Zara que está aquí de Big Sister. Así que si están buscando alguna decoración para alguna fiesta o actividad, los pueden buscar en Instagram como Creaciones Pariseo, ¿ok? Pariseo, Pariseo con ese. Yendo directamente al grano porque todos sabemos, y usted sabe también, que venga acá, venga acá, la parte favorita de ustedes en un Baby Chowel, ¿cuál es? ¿Cuál es, Zara? Los regalos. Obviamente, los regalos. Así que, ¿qué tal si hacemos un fast forward y vamos directamente a lo que a ustedes les gusta y empezamos a enseñar los regalos que ustedes nos regalaron, mi gente? Gracias por tanto amor. Gracias a un mijo. ¿Cuál quiere empezar? Hmm. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál te gusta más para empezar? ¡Ok! ¡Ok! Esto está bien interesante. Miren esto, esto es un vasito. ¡Ah, qué cool! ¡Comen pies el puré! ¡Comen pies el puré! Mira esto, esto es una canastita. Para echar los pampers y las cositas, mira qué cool. Tenemos de Teresa Laureano desde la Florida, nos trae. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y aquí tenemos unos que nos envía Jomaira desde Dallas, Texas. ¡Qué cool! Porque ella sabe que a papá le gusta el béisbol. ¡Claro! Pero a Future Rookie. A mí le encanta el béisbol y me encantan porque son de manguillos para que con los calores, pues... ¡Ay, gracias Jomaira! ¡Brutal! Me encanta. Bueno, yo tengo una gran amiga que se llama Frances, ella fue maestra mía de teatro cuando yo estaba en Flax ahí. ¡Claro Frances! Entonces, ella nos regaló algo y dijo, yo quiero regalarle a Lucas la primera ropita que va a tener cuando salga en el blog. ¡Oh! Y miren esto. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¡New to the crew! El nuevo miembro de la familia Unimedia. ¡Mira! 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 ¡Qué súper genial! ¡Gracias Frances! ¡Mira! 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 También ella pensando en mi vela, porque la lactancia sabemos que es para las mamás dura, pues... ella me trae una cremita que me va a ayudar mucho. ¡Gracias Milaris por estas botellas tan chulas de BB! Porque obviamente hace... ¡Botellas de BB! ¡Botellas de BB! Por aquí tenemos el monitor que nos regaló Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias por este detallazo! ¡Muy importante! Bueno, y Sara en Prekinder tenía una amiguita que es Clara, y Clara y su mamá Shaira le trajeron un regalito a Lucas también. ¡Cuando les van saliendo los dientes, pueda morder esto! ¡Exactamente! Y mira, un librito como un cuentito para los que son así, bien bebidos, que tienen imágenes y muchos colores. ¡Gracias! Y yo pedí dos veces sin querer en este cuentito y nos lo regalaron dos veces. Esto fue Verónica Córdoba, pero me gusta porque me puedo llevar uno para el burto. ¡Guau! ¡Burto! ¡Guau! ¡Burto! Y unos juguetitos. Y unos juguetitos. Y unos juguetitos. Y unos juguetitos. Y unos juguetitos para bañarlos. ¡Sí! ¡Gracias, Verónica! ¡Bien te gustaste, Verónica! Melisa nos trajo estos juguetitos. Estos son de los primeros que él va a usar. Estos sí, estos son chiquitos. Están bellos. Estos son los juguetitos. ¡Oh, Dios mío! Estos son los juguetitos. Estos son los juguetitos. Estos son los juguetitos. Estos son los juguetitos. ¡Estos son los juguetitos! ¡Estos son los juguetitos! ¡Estos son los juguetitos! Y esta bañera nos la regala una seguidora de nosotros desde España. ¡Bien! 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 ¡Mira qué lindo! ¡Es una ballena! ¡Ay, gracias! Mira. Y aquí es donde les daremos sus primeros bañitos. ¿Por qué? Sí, Sara. ¿Nos va a ayudar? ¡Los vamos a bañar juntos! ¡Los voy a ayudar! ¡Los voy a ayudar! ¡Claro! ¡Los voy a ayudar! ¡Los voy a ayudar! ¡Wow! Aquí tenemos el bouncer, que es que es súper importante. Gracias a Merales y a la familia por este hermoso... ¡Es un serio! Yo casi no me veo. Yo tampoco, pero estamos aquí. No importa, Sara. Miren esta fineza de bulto que nos acababan a regalar. Ya nunca tiene bultito. ¡Ah! De regalar. Miren esto. El bulto que está bello. Y este bañero, gracias a Cristina Lobrecht y a Oliver por este regalito. Y mi amiga Lisset desde Atlanta le ha traído a Sara, que va a ser una hermana mayor, un libro para leer en las noches. Y los mat. Mira porque la decoración de Lucas va a ser de animales. Y esta va a ser parte de la decoración y esto es para la cunita, para el matre. Los covers del Pleiad, mira que lindo, de estrellas y de... Y tú te votas Lisset. Y también nos trajo unos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora no sacan los gases! Ponte uno Sara. ¡Muy bien! ¡Gracias Lisset! ¡Está bello! Edwin y Grace, Sara, nos han regalado este Comfit Hybrid Baby Carrier. Una... Mira esta es una de esas sabritas que se pone en la cintura y en los hombros. Para poder callar al bebé. Al bebé. Y está brutal. ¡Gracias! ¡Gracias de un millón! Bueno y nuestro ayudante, el que está aquí y no se ha ido... Se cogió un break. Se cogió un break de estar parada. De estar parada. Una gracias a mi amiga Shirley. Por estas pijamitas tan bellas. Tenemos un grupo de amigas que se pusieron de acuerdo y nos regalaron varias cositas. Como estos baberos. Mira que lindo es usted de baberos. Hay varios aquí. ¡Qué igual! ¡Oh, Dios mío! Porque la gente sabe que nos gusta Star Wars. Así que mira. ¡Gracias! ¡Qué gracias! Ustedes esta camisa mía de verdad que se han botado y nos regalaron. Mira este cambiador para vestir el cambiador que es del mismo ser, de la tonita para que esté uniforme. Tamaño twin. Exacto. Y tengo que darle las gracias a mi amigo Ricardo de Rojas, esa esposa Rachel, que nos han traído, nos han enviado este Baby Activity Gym. Y bloques. Y bloques. Mira ya ya el bebé está ready para después. Unos bloques educativos aquí. Y la física y mental porque eso es. Pasitos, platitos para cuando empiece a comer que nos lo podamos llevar, la copita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De Rojas. ¡Ritado todo! ¡Bobos también! Para bebés pequeñitos. Así que gracias. Gracias Ricky. Y yo. Y nuestros amigos Jonathan y Gabriel nos han regalado esta pecera como una televisión. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y tu imagina la loca ahí mirando los peces. Gracias. Y ellos también nos regalaron. No solo eso sino. ¡Qué más! ¡Oh! ¡Qué cool con esto! Mira. Para que pueda comer. Y mira, ¿sabes qué? Suelta los bolsitos. Esto es súper brutal porque tiene un espejo. Un espejo. Y gracias a Liz porque nos regalaron Chops que es vital cuando tienes un bebé. Y también este mat que ustedes lo ven aquí es un mat donde lo ponemos en una mesa si va a comer o si lo vamos a bañar en la bañerita pues lo ponemos sobre esto que es un mat impermeable que no moja la mesa o ni el piso ni no mancha. ¡Muchas gracias! Me regalaron otra camisa. De Big Sister. De Big Sister. ¡Mira qué lindo! Mira. Y esto. Y también tutú. Su falta de tutú y su lacino. O sea, Sara va a tener el outfit de Big Sister por ahí. Y mira. Gracias. Gracias a todos. Es súper bonito. ¿Qué es eso? Ay. Para engancharle los bobitos. Ay, mira bien. Gracias. Y esto fue Dal Maris. Gracias Dal Maris. Yo no había visto él. Para engancharle los bobitos. Y no solo eso, ella también le regaló a Lucas. Miren este outfit de quién, Sara. De Baby Girl. De Baby Girl. Y el outfit trae su gorrito. Trae un baberito. Tengo ahora. Y trae... Un pañito. Una sabanita. Mira qué lindo. Me encanta. Gracias Dal Maris. Algo que yo había pedido eran unos filtros y unas piezas que me faltaban de mi máquina de... De extraer leche materna. Exacto. Y entonces gracias a Cristian y a Joaris que me ayudaron y me... La completaron. Nos completaron lo que hacía falta. Y no solo eso, sino que... Regalaron unas toallitas. Toallitas para cuando lo bañemos. Para secar. Con el booty y todo. Dos toallitas. Miren a Sara. Miren a Sara aquí. Esta es Sara. Queremos darle gracias a Jan y a Fanny que nos regalaron esta. Este cojíncito que es súper útil porque también... Para adaptar. Para acomodar el bebé. Para acomodar el bebé. Para acomodar el bebé. La cuñada Ibelis. Ibelis. Yes. Nos regaló el cover para ponerlo de elefantito. Mira. Para ponerlo al bolín. La cuñi botándose. Yes. Mira qué cosa bella les regaló. Mira esto. Ves que me encanta. Mira esto con hoodies y todo. También Ibelis le trajo estas camisillas para el calor. Y eso. O sea. Es perfecto para él. Mira que está. Para que coja fresquito. Camisillas. El pañito para yo poder lactar. Que uno se pone para el público. Encima. Claro. Y viene con su bolsita y todo para guardarlo. Y lo cierro y me lo llevo en el bulto. Y donde. Dios mio. Estos regalos están. Unos swatters. Que esto es para. ¿Qué? ¿Cómo envolverlo? Ay a Sarabito. Para envolverlo con un burrito. Ay a Sarabito. Con Sara mucho. Porque esto como que necesitas el cliente que están así enrolladito. Bueno. Vistidos desde. Desde Miami, Florida. Miami. Nos siguen surtiendo con wipes. Con pampers. A usted porque seas obligado. Y con este Wansi. Está bien. Está bien chulo. Dice. I don't think mommy and daddy. Social distancing. Serious. Está bien bueno. Y Denise nos. Sigue surtiendo con más wipes. Porque no hay tal cosa. Como demasiado wipes. Gracias. Muchas gracias a Daisy Rodríguez. Que le regaló a Lucas. Mira este kit. Que ese kit. Que nítido. Para con todo. Con de todo. Hasta termómetro. Para la uña. Para la tijera. Cepillitos. Para la uña. Y una uña. Y una uña. ¿Qué es eso? Juguetitos para Lucas. Y este pan. Que se pone en la bañera. Para que no resbale. Al principio. Especialmente ahora que son chiquitos. Al principio. So. Gracias. Un millón. Oxidoxi. Por favor. Síganlo. En las redes sociales. Mira todo personalizado. Lucas. Portado. Pero oye. Esto es calidad. ¿Viste? Y el favorito de Sara. Sara. Enseñales ahí. Es un leoncito. Y dice. Lucas. En este. Bueno. Sara y papá. Están trayendo. Este mat. No lo hemos abierto. Porque está. Es grande. Es un mat grande. Es bien. Suavecito. Bien. Suave. Esto es para que el nene. Este encima. Y cuando se vire. O esté gateando. O tenga juguetes alrededor. Es una carga que se asegura. O sea. Y después se puede usar. Como mira. Porque tiene como las pistas de carrilito. Sí. Eso se pone en el piso. Es un mat para el piso. Para que podamos jugar con él y todo. Para que yo pueda ponerla. Para que Sara. Y papá y mamá. Podamos jugar con él. Y él esté protegido en el piso. Y eso me lo trajeron mis papás. Desde allá. Desde Orlando. Junto con estas bolsitas. Para yo poner la leche que voy acumulando. Pues mira. Las meto en el freezer. Y así las puedo conservar. ¡Gracias soñaditos! ¡Gracias! ¡Vuelva! Es casi de mi tamaño. ¿Tienes esto? Para mí. ¡El Casi! ¡El Casi! Tenemos el Casi para Lucas. Lucas lo va a usar hasta que este es del tamaño de Sara. Porque es de esos Casi. Está gustando. Y gracias Jonathan y Gabriel por este regalo. Gracias a mi cuñado Ramón, hermano de Rey. Porque adelante modelo. Le regalo el coche. Y el coche viene con este Moisés tan... Oye, es súper cómodo. Esto es. O sea que tú puedes ir a la cilita. Los primeros meses para él va a ir aquí. Para el Moisés y el coche. Así que gracias Ramón. Gracias a tu brother. I love you. You love it. Gracias por todo. Así que ahí lo tienen. Esas han sido todas las cosas que hemos recibido de parte de familiares, amigos y de todos ustedes. Así que agradecido. Gracias. Honestamente yo creo que es el blog que más gracias hemos dado. Sí, pero no es verdad para menos. Estamos agradecidos. Y estarán con broche de oro porque la verdad es que estas chicas se han dado una botada. Miren esta camisa personalizada que ellos hicieron. Es look. Y le tachan la caila y ponen cas. Lucas. I am the fuck. Yo tengo una camisa personalizada. Esto ha sido todo por hoy. Queremos avisar que estén pendientes que nos tomamos unas fotos bien bonitas de maternidad. Y eso sale pronto. Se las estaremos mostrando. Así que esperamos les haya gustado este video. Sabemos que muchos estaban locos por ver qué cosas le regalaron a Lucas. Así que ahí lo tienen. Y señores y señores, Lucas coming soon. Lucas coming soon. Un beso. Un beso en octubre. Y si te lo ha hecho, ¡Suscríbete a Dios!